que tenemos que hacer una ronda de talentos entre nosotros una ronda de talento que es esto america got talent no lo sé claro como es otro programa no me acuerdo de vez no hay uno de esos es el que se entrega a los arqueros lo que nos piden es contar un talento que tengamos talento argentino talento argentino yo me fui internacional y de repente ella se creía superior un talento servible o no servible que tengamos nosotros un talento servible y uno inservible claro viste a veces que uno tiene dones inútiles que no sabes que no sirven para nada pero vos tenés el don tipo no sé tengo el donde hacer viste eso que hacen con la lengua sí no entiendo yo nunca entendí cómo lo hace no de hecho no entendí hacerla el trébol y todo eso con la lengua a nano sí es verdad no lo sabe hacer ves es un talento pero inservible que ya tiene porque no suman nada pero ella lo tiene y lo puede hacer y el de doblar el dolor así tipo así no sabes si está ahora después vamos a contar imágenes a vos te sirven a no eso no te sirve yo la conozco ahora no es mi familia mi factoría ves un talento que vos decís qué cosas vos tenés alguno de esos talento inservible vamos a empezar la capacidad de detectar en una comida cuando tiene trigo avena cebada o centeno no inmediatamente pero no sé si es inservible igual eh para él sí porque aclaramos que es celíaco claro pero no te cae instantáneo no instantáneo podés sobrevivir claro es un talento inservible y sí pasa que después la terminás pasando mal porque quizás te duele la paz y cosas así pero podés darte cuenta quizás te lo venden como sin tac y vos lo comprás y listo ya está esto lo puedo comer y lo comés lo disfrutás rico y capaz a las dos horas te empezó a sentir mal y dijiste la conferencia me vendieron mal me cobraron encima 70 lucas porque encima se aprovechan de los valores esa es buena pero ahí como que arriesga tu vida cuando te diste cuenta porque ya te la mandaste y alguno así que vos digas este con este la rompo y sé que me sirve para todo el dibujo él te hace no sé 70 cosas es excelente muy bien ahí tenemos dos de la capacidad de detectar me parece excelente ahí es jugado porque arriesga tu vida es complicado vos julie tenés algún talento así que digas este me sirve o este no o alguno de los dos tengo uno que no me sirve que me acuerdo de todas las patentes de los autos que buena onda tipo este tiene no mamá este no lo usemos tiene una multa de hace seis meses en el cruce de tortuguitas pero es re útil depende de que hagas tipo te acordás las cosas de que tipo no sé si tiene alguna multa o te acuerdas el número de patentes pero es genial para cuando lo estacionaste en un estacionamiento que tiene un montón de cosas que vos no viste en el jumbo en el cuarto cuando viste el cosito cuando iba al colegio claro todos los profesores estacionaban en la puerta y yo los veía bajar porque yo iba en colectivo entonces siempre llevaba un rato antes y me sabía cuál era el auto de todos los profesores y la patente de todos los profesores entonces tal vez decía ay no hoy este profesor no viene porque el auto no está acá y así tenemos horas libres impresionante es súper útil claro lleva al salón chicos ocho y media hasta las 10 20 del recreo libre como lo sabe julie de repente no llegaba al profesor yo les dije eso está bueno ese auto acá de pasar tipo de la última semana pasó tres veces por el frente de casa raro no van a robar ahí te das cuenta que es un atentado yo creo que no tengo ningún pero ese es inservible o inservible no para mí es inservible como es de las dos para mí los dos tiene un poquito porque para mí en el jumbo le sirve porque a veces que uno no mira el numerito donde estacionó y decís bueno listo ya está lo encontré pero tiene sus dos para mí yo no sé si tengo algún talento lo único que sé es que escucho muy bien capaz de repente no sé cualquier cosa yo escucho capaz de decir no pero si yo lo dije bajito te escucho para mi conveniencia capaz de cosas que depende de lo que escuchas claro depende de eso sí siento que escucho muy bien pero no me sirve para cuando tiran cohete cosas así porque te escucho también mucho muy fuerte entonces ahí la pasó mal pero si hay algún chisme no sé qué te escuché probablemente vos pensaste que no que yo estaba así mirando la nada pensando en todo no puede que te haya escuchado claro soy el topollillo soy el topollillo para mí no porque miraba el topollillo claro así que tiene sus cosas después creo que no tengo otro así que puede ser que esos sean nuestros nuestros talentos pero ahora no 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 no